Si todo fuera tranquilo y fácil, entonces claro que los cristianos aquí tenemos realismo. A los cristianos se les deja experimentar los rigores de la vida eternal, pero oramos y recibimos fortaleza, y recibimos bendición, y la fe es probada. Y como los cristianos son genuinos, se hace evidente. Y les recuerdo constantemente, acuérdense, ¿qué pensaba Satanás de Job? Decía Satanás en efecto a Dios, Job no te adora por nada, él solamente te adora por lo que le das. Y la prosperidad que tú le envías, y los beneficios que tú derramas sobre él. Y entonces Job, a él se le permitió atravesar tiempos de privación y sufrimiento, y a pesar de que dijo cosas muy indignas, él jamás se apartó de Dios. Su fe jamás se tambaleó en ese sentido. Él se aferró al Señor y creyó en Él. Y Satanás fue probado que él estaba mal, y se probó que Dios estaba en lo cierto. Cuando una persona tiene una obra de Dios en su corazón, es algo genuino. La conversión es verdadera. Nunca se aparta de Dios, a pesar de las cosas terribles que tenga que atravesar. Y esa es una de las razones por la cual los creyentes todavía son dejados a que atraviesen los rigores de la vida terrenal. De modo que pueda ser probado que su fe es genuina y verdadera. Nunca pierden su amor por Dios, ni dejan de aferrarse de Dios, ni dejan de confiar en Él. Estas son algunas de las razones por las cuales los rigores de la vida son dejados allí a los cristianos. Y lo vemos aquí. Y además lo vemos más y más a medida que avanza el pasaje. Debemos atravesar los rigores de la vida terrenal. Mira el orden de Dios en las iglesias. Vemos un poquito de esto aquí. No puedo lidiar con esto. Estoy tardando mucho tiempo en otros puntos. Pero quiero señalarles a ustedes que hay orden en las iglesias. Y tal vez puedo ir al versículo 6. Y salimos de Filipo después de los días de panes sin levadura. Y venimos a Troas en 5 días. Donde nos quedamos 7 días. Y después del primer día de la semana. Ese es el primer día de reposo. No estamos hablando del sábado judío. No estamos hablando del primer día de la semana. Ese es el nuevo día de adoración de la iglesia del Nuevo Testamento. El día de la resurrección de Cristo. Y todas las iglesias de los gentiles. También se reunían. Lo vemos en otra parte. Y cuando los discípulos se reunieron a partir el pan. No necesariamente significa que tenían la cena del Señor cada semana. Pero este era el día en el que siempre se reunían. El primer día de la semana. Y sucedía que este fue el día del día del Señor. Y se tomaba la cena del Señor en la noche. Y Pablo estaba listo para partir al siguiente día. Y vean ustedes que tenían el día del Señor. Tenían un orden. También tenían la cena del Señor. Y tal vez podremos hacer referencia a otros versículos. Y veremos entonces otros aspectos. Pero con toda certeza sabemos aquí. Que el día para predicar. Es el día del Señor. Y la cena del Señor. Y podemos ver aquí el orden. Que el apóstol Pablo planeaba. En todas las iglesias. Y lo plantaba así. Diferentes pasajes. Por ejemplo, primera y segunda a los corintios. Hace referencia que el apóstol Pablo dijo. Y así les ordeno yo. Y así lo he ordenado en todas las iglesias. Había un modelo. Un patrón. Un orden de Dios instaurado en las iglesias. Y me habría gustado. Mencionar más esto. Pero esto a veces es dejado a un lado hoy en día. Y me sorprende. Que hoy en día. Y esto es lamentable. Leemos o vemos. O leemos a respecto de tantos cristianos. Que nunca han tenido. Ninguna instrucción al respecto del día del Señor. Y no entienden. El principio del día de reposo. Del día del Señor. Y de ver que tenemos para el día del Señor. Y el énfasis del día del Señor. Y nosotros no vamos de compras el día del Señor. Ni tampoco vemos la televisión. Y cosas así en el día del Señor. No tenemos que hacer eso. No deberíamos ver de compras. No tendríamos que hacer diferentes cosas. A menos que sea una advertencia. Y sea completamente necesario. Pero no escogemos viajar en el día del Señor. No. Ah ese va a ser mi día para viajar. Me voy a ir de vacaciones. O tengo un viaje de negocios. Claro que todas estas cosas se rinden a la necesidad verdadera. Y a obras de misericordia verdadera. Y emergencias verdaderas. Pero de forma normal no planeamos con sangre fría. Echar a un lado el día del Señor. E ignorarlo. Y olvidarlo. No. Y las personas tendrían que saber esto hoy en día. Y les digo es lamentable. Que haya creyentes que son fervientes. Sinceros. Que desean obedecer al Señor. Y ellos nunca han recibido ninguna instrucción. Al respecto de estas cosas. Eso no habría pasado jamás en los tiempos del Nuevo Testamento. Y vemos como esto se refleja en este capítulo. Donde el apóstol Pablo va. Entonces vemos que las cosas son organizadas. Para que sean hechas como tienen que ser hechas. De acuerdo al deseo y diseño de Dios. Y a los requisitos que tiene Dios y sus mandamientos. Pero hoy en día todo esto es dejado a un lado. Hay algunas partes del mundo. Donde la instrucción es tan mala. Que los cristianos adoran en la mañana. Y van a casa. Y estos son creyentes verdaderos. Que han tenido salvación. A quienes honramos y reconocemos. Pero tienen tan pobre instrucción. Que piensan que el resto del día del Señor es para ellos. Y tienen un día agradable. Y visitas alguna parte de tu familia. Te disfrutas. Te relajas. Y no es el día del Señor. Una vez que sales de la iglesia. Después de las doce y media se termina. Se acabó. Eso es muy lamentable. Tenemos un pequeño folletito. Que sería una buena idea revisarlo. Acuérdate del día del Señor se llama. Porque se le puede decir a las personas. Estás pecando. Pero tal vez alguien no sabe al respecto de ello. Tal vez alguien viene de un lugar. Donde nunca se le ha explicado. Que verdaderamente requiere el Señor. En el día del Señor. Así que por favor estudia este folletito. Acuérdate del día del Señor. Para que puedas. Tener estas bendiciones tan enormes. Y maravillosas en tu vida. En aquel entonces. Estas cosas terribles. De dejar una dobleidad del Señor. No pasaban. Entonces vemos aquí. Una de las características. De las iglesias apostólicas. Todo era hecho correctamente. Todo estaba instaurado. Con orden en las iglesias. De acuerdo a los mandamientos de Dios. Y como avanza el tiempo. Voy a tener que bajar. Al versículo ocho. Y tengo que lidiar con el poder de Dios. Hablar de esto. Y este será mi último encabezado. Esta mañana. El poder de Dios. En las iglesias. Ustedes saben. Al respecto de este evento. Estoy seguro. Y había. Muchas lámparas. En el aposento alto. Donde estaban reunidos. Allí en ese edificio en Troas. Donde se reunía la iglesia. Donde estaban reunidos. ¿Por qué Lucas menciona. Estas muchas lámparas. Es fascinante. De hecho. Diferentes respuestas se da a esto. Hay muchas personas que son como forénsicas. A respecto de esto. Dice. Lucas menciona estas lámparas. Porque. Podemos ver que él. Testificó estas cosas con sus propios ojos. Por así decirlo. De modo que vemos que este es un registro verdadero. Puede ser que sea así. Pero yo creo que menciona las lámparas por otra razón. Tal vez. Estas lámparas humeantes de aceite. Que se usaba en aquel entonces. Contribuían a la atmósfera. En la cual este joven hombre. Se podía dormir. En la ventana. Y caerse al suelo. Tal vez también. Como algunos han señalado. Este es un indicio. Del gran respeto. Que tenían las personas. Por el apóstol. Muchas personas traían lámparas. Y eso era muy caro. Muchos de ellos eran esclavos. Y traían estas lámparas. Para poder iluminar ese cuarto. Y esa era tu propia luz en aquel entonces. Tu propia lamparita. Antes de que hubiera electricidad. Y otros medios de alumbramiento público. Y este era un cuarto bien alumbrado. Había muchas personas. Y todos querían poder ver claramente. A su amado apóstol. Que vendría a predicarles. Había muchas lámparas en el aposento alto. Donde estaban reunidos. Versículo 9. Y un joven llamado Eutico. Que estaba sentado en la ventana. Una ventana no era un lugar cómodo para sentarse. Se necesitaba alguien que fuera atlético. Para poderse meter allí. En ese lugar. En ese lugar angosto. Que era una ventana. Evidentemente no había vidrio. No había cristal. En la ventana. Estaba abierto para que pudiera entrar el aire. Y Eutico. Quedó en un profundo sueño. Pero él estaba firmemente allí en el marco de la ventana. A medida que Pablo. Disertaba largamente. En una predicación larga. Y las personas querían que él predicase por mucho tiempo. Él era un apóstol. Y lo que él estaba predicando. Era doctrina. Doctrina que estaba siendo revelada. Y Eutico. Cayó más y más. En un sueño profundo. Y se cayó del tercer piso. Y claro. Y no se contaban los niveles como nosotros. La planta baja. Primer piso. Segundo piso. Para ellos el primer piso. Era justo cuando entras en el edificio. Así que. Para nosotros aquí. En Inglaterra. Diríamos que era el segundo nivel. Tal vez cayó de una forma muy terrible. Y fue levantado muerto. Ahora bien. Muchas personas dicen. No estaba muerto. Estaba inconsciente. O herido. Sin embargo. Lucas era un doctor. Y dice que estaba muerto. Él no nos dice esto. Él es el escritor del libro de los hechos. Pero yo creo que hay poca duda. De que como que había un doctor ahí en la casa. Él fue el primero que llegó a visitarlo. A revisar cómo estaba. Fue el primero que salió a revisarlo. Tal vez fue uno de los primeros. Que vino aquí a Eutico para revisarlo. Él sabía. Que estaba muerto. Lucas sabía que estaba muerto. Eutico. Y si Lucas. El médico decía que estaba muerto. ¿Por qué entonces no se dice aquí. Que Lucas. Vino corriendo. Pues porque Lucas nunca llamaba atención a sí mismo. Por eso no se menciona aquí. Que él corriera para afuera. Y. En el versículo 6 de este capítulo. Se menciona un nosotros. Así se introduce Lucas. A sí mismo. Diciendo nosotros. Él tal vez había estado predicando en Filipos. Y tal vez en Troas también. Había estado lejos de Pablo. Como por cinco años. Pero se reúne con Pablo. Después de cinco años. Tal vez había otras reuniones. Pero no se nos dice al respecto de ellas. En otra parte. Y él se introduce. A sí mismo. Como. Nosotros. Estos. Habiéndose adelantado. Nos. Ahí está el nosotros. Tácitamente. Nos. Esperaron aquí. A nosotros. En Troas. Y. Lucas. Con su deferencia característica. No nos dice. Qué es lo que él estaba haciendo como médico. Pero creo que es muy probable. Que él fue el primero que descendió a ver a Eutico. Y entonces. Por eso sabemos que él estaba muerto. En versículo 10. Entonces descendió Pablo. Y se echó sobre él. Como el profeta. ¿No es cierto? Que se extendió sobre el muchacho. Para que viviese una vez más. Y también como el otro profeta. Elías y Eliseo. Y Pablo hace lo mismo. Y le abraza también. Evidentemente. Él oró. Así. Como los profetas. También oraron. Elías y Eliseo. Y le abraza. Y dice. No a Eutico. Sino a la multitud. Que estaban ahí reunidos. No os alarméis. No tengáis ansiedad. No estéis alarmados. Versículo 10. Del capítulo 20. De Hechos. Pues está vivo. Que su alma está en él. Dice la Biblia de las Américas. Y hubo tan grande gozo. El poder de Dios. Fue tan triste. Uno de los jóvenes. Quien había tenido fervor. Para poder escuchar al apóstol. Se había encontrado. Con tan terrible accidente. Versículo 11. Después de haber subido. Y partido el pan y comido. Habló largamente. Hasta el alma. Y así salió. Y así salió. Y así salió. Y se reagruparon. Y el apóstol. Y sus compañeros siete en total. Que se menciona en el versículo 4. Que llevaban la ofrenda. Comieron. Y él enseñó. Y a medida que hablaba. Creo que también respondía a preguntas. Creo que hablaba. Respondía a las preguntas. Y les dio instrucciones. Tal vez muchas de las personas. Los esclavos. Que tenían cosas por hacer. Ya se habían ido a casa. Y había este grupo. Hasta el alba. Y al siguiente día salió. Y es interesante ver. Que aquí dice. Que caminó. Hasta el siguiente lugar. Esto nos es útil. A medida que terminamos. Versículo 13. Nosotros adelantándonos. A embarcarnos. Navegamos a Azón. Pero Pablo no. Ellos querían tomar a Pablo. Que él fuese en el barco. Para la siguiente parte del camino. Ya que así lo había determinado. Queriendo él ir por tierra. Y cómo es que Pablo iba a llegar ahí. Iba a caminar. A través del camino romano. Hacia el sur. A través de la costa. O a lo largo de la costa. Y después de dos tercios del camino. Eran como 40. 45 kilómetros. Más o menos. Caminando. Él después iría hacia el este. Y seguiría una vez más por la costa. Y le tomaría dos días llegar ahí. Por lo menos. Y entonces él iría solo. Y había dado instrucciones. Para que fuesen. Por mar. Y les encontraría allá. ¿Y por qué había hecho eso? Queridos amigos. Esto crea. Mucho. Mucha conversación. Mucha discusión. ¿Por qué el apóstol Pablo. Había decidido ir a pie? Creo que la mejor respuesta. Es porque quería reflexionar. Quería estar solo. Si hubiera ido por mar. Habría habido preguntas. Conversaciones. Con los que viajaban con él. Las primeras cuatro personas. Aristarco también. Timoteo y otros. Tíquico. Y Trófimo. Estos predicadores. Tendrían una hermosa comunión. Y bueno. Él tuvo un periodo de protección divina. En Efeso. Como había tenido antes en Corinto. Sin que nadie lo molestara. Él no había sido molestado. A través de Macedonia. Ni tampoco en Filipo. Ni en Troas. Él sabía que todo eso se iba a terminar. Cristo le había revelado. Cuando se le apareció a él. Que sería un hombre de sufrimiento. Y a donde quiera que él fuera. Habría problemas. Y dificultades. Él sabía que. Tendría problemas. En prisión. Él iría a Jerusalén. Y tal vez allí. Esto surgiría. Él tenía comunicados especiales. De Dios. Y que todo estaría bien. En Corinto. Pero no tuvo estas comunicaciones especiales ahora. El apóstol Pablo sabía. Ya sea que Dios se lo había dicho. O él obtuvo esa conclusión. Él sabía. Que este periodo de predicación pacífica se había terminado. Ahora voy a sufrir. Ahora va a haber grandes problemas. Ahora va a haber mucho antagonismo. Gran oposición. Y las profecías. Que fueron hechas al respecto de él. Iban a ser cumplidas. Es. Un caminar. Largo para reflexionar. Todas esas millas. De autoexaminación. De pensar. De oración. Meditación. De dedicarse. A Dios. Y eso es lo que era. Era un caminar para reflexionar. Acción de gracia. A su misión. Y oración. ¿Nosotros alguna vez hemos hecho algo así? El apóstol. Parece que lo hacía de vez en cuando. No es la única ocasión. En la cual camina. Cuando todos los demás. Van por mar. Él nunca. Actúa. De ciertas formas. De ciertas formas. Erróneas. Pablo no es un hombre. Que solamente. Haga. Los deberes básicos. Él siempre estaba avanzando. Y de vez en cuando. Parece que tenía un periodo de reflexión. Dos días solo. En el camino. Puedes imaginártelo tú. Lo que los otros dijeron. Sí, pero. Tú podrías ser retrasado. Tal vez ellos ya saben. Tus enemigos. Tal vez saben. Que vas a estar en ese camino tú solo. Pero él igualmente lo tomó. Porque él tenía que reflexionar. Tenía que ir solo. De vez en cuando en la vida. Te detienes. Y dices. Voy a pasar un tiempo solo un día o así. Voy a reflexionar. Me va a doler. Porque voy a recordar. Cosas. De lo cual tendría que haberme arrepentido. O de lo cual me he arrepentido. Y voy a. Meditar cosas. Las cuales tengo que dejar a un lado. Tengo que meditar. Respecto de cosas que tendría que haber hecho. Y no lo he hecho. Así que me va a doler. Pero también. Será un tiempo muy feliz. Porque me arrepentiré de estas cosas. Y entonces buscaré la ayuda de Dios. Y tendré comunión con él. Y me rededicaré por completo una vez más. Y oraré por nueva energía. Y nueva guía. Nueva. Nueva guía para poder avanzar. El apóstol Pablo. Necesitaba hacer eso. Y si él lo necesitaba. Cuanto más todos nosotros necesitamos hacerlo también. De vez en cuando. Un tiempo de reflexión. Y rededicación. Ya se acabó nuestro tiempo. Vimos los objetivos. Y las metas. Que el apóstol tenía. Y practicaba. Vimos también sus instrucciones constantes. Y que visitaba. Y volvía a visitar. E instruía en todo lugar. También vimos. Todas las áreas de la predicación. De la instrucción. Consideramos también. Que él tenía que sufrir. Los rigores de la vida terrenal. Viramos brevemente. El orden de Dios en las iglesias. Que las iglesias. Deben implementar. Voluntariamente en todo el lugar. Y también estudiamos. Este hermoso milagro. Siempre está el poder de Dios. No es como ciertos milagros de sanación. De un milagro de sanación hoy en día. Es algo privado. Tú oras y el Señor te sana. No me da poder a mí en mis dedos. Para ponerlos en ti. Y decir cosas maravillosas. Y sanarte. Que me glorifiquen a mí. No. Él responde tus oraciones. Si es su voluntad hacerlo. Responde tus oraciones de forma personal y directa. Puede usar un doctor. Puede sanarte directamente. Tal vez nunca lo vas a saber. Pero sea como sea. Sabrás que él escuchó tu oración. Si es que él escoge sanarte. Él puede dejarte con el privilegio. De llevar cierta enfermedad. Para ser un testimonio de su gracia. Y su bondad. Pero tenemos milagros. Cada vez que una persona es convertida. Tenemos un milagro. Los tenemos en tantas provisiones. Y respuestas a nuestras oraciones. Tenemos milagros. Los tenemos en nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta. A través de la ayuda de Dios. Que hemos vencido. Cualquiera que fuera nuestro pecado residual. La avaricia. El orgullo. O una lujuria o codicia incluso. O el mal carácter incluso. Estas son las cosas. Objetivos. Instrucción. Metas. Los rigores de la vida terrenal. Todo eso tiene un propósito. El orden de la iglesia en las iglesias. El orden de Dios en las iglesias. Tú vas a la cena del Señor. Cada que la tenemos. Es la voluntad que tiene Dios para ti. Es el orden que Dios tiene en la iglesia. Y el poder de Dios. Todas estas cosas. Son una representación. De la iglesia apostólica. Es el orden de Dios. Gracias por ver el video.